Ya empezó la movida. Hola, ¿qué tal a todos? Gamers aquí, Famed, y como siempre espero que estén Super Mega Turbo Hosh. Y de hoy estoy con mis amigos Jackie, Trollface, Rock'n'Rolla, Ninja Jump y Joe Gaming. Joe Calix, también conocido. Vamos a jugar una partidita de LOL para ver qué tal nos va a echar la risa. No importa cómo quedemos si nos rendimos al 20-0-50. Ahí fue la frega. Me gustaría subir esto. A ver qué tal nos van a hacer esta cosa, güey. No sé qué te digo. Yo. ¡Ay! 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 ¿Qué onda con eso, eh? ¡Ay! ¡Qué rico! ¡No, güey! ¡No, déjate de eso! ¿Quién es eso? El Joe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De hecho, preguntamos nosotros también qué pasó ahí. ¡Me voy a lavar las manos! ¡Ah, es la mierda! Ya no se puede masturbar uno en paya. El buen Joe. ¿Qué pasa? ¿Ya estamos listos ya? Ya, 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 ya. ¿Estamos buscando partida? Vámonos, mire. ¿Vámonos, mire? ¿Vámonos, mire? Ah, eso. Joe, mira el Joe Pro G, eh. 14-4, 21-1. A ver, a ver, mira, está Joe. No, no, no tengo que agregar. Ah, no, si fue justo. A ver, de que salgamos de la partida lo agrego, güey. Si fue custom eso, así no cuenta. Sí, sí, no cuenta, no cuenta. Eso fue contra botsitos ahí. Sí. Yo juego contra bots, yo juego contra bots. ¿Cómo vamos a estar? ¿En serio? Sí. ¿Puedo instaurir con los? Vale, vale, vale. A ver, vamos a ver las líneas rápido. ¿Cómo vamos a estar? A ver, si quieren, me voy a mid. ¿Voy a mid? Yo puedo ir jungla. ¿Alguien junglea de aquí? No. Yo nomás creo. No junglean, pero... Me voy a la jungla, entonces. Me voy a la jungla, yo me voy a mid. No, y si llevarme al chino, llevarme al boli. No tengo, no, estoy seguro. Voy a llevarme al boli. Entonces vamos a jugar, let's go, let's go. Necesitamos una de C. Oye, ¿sabes qué? Si yo me quieres que me vaya top y Kha'Zix que juegue al mid. Hoy no tenemos a de carry. Joe, ¿tú qué juegas normalmente? Yo juego top y o mid. Bueno, pues vete mid, yo voy a AD carry. Vas a ir a AD carry, ¿tú? Vale. Me voy abajo, yo me voy contigo. ¿O puedo? ¿Quién va a ir mid entonces? Claro, yo voy a mid entonces. ¿Puedo AD carry, Dimo? No, 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 ve contigo. Yo voy mid o top, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces me voy top, vete mid tú. Sí, que Roca se vaya a mid. ¿Y mi soporte, quién va a ser? ¿El Jackie? Yo, yo, yo. Yo soy buenísimo. Yo, yo soy buenísimo. Roca es malísimo en mid. Bueno, vamos a darle. Vamos a ir con el buen boli. El buen boli, vieron. Es que no sé si jugará a esta o a Tristana, güey. No, usa a Draven. Draven. Híjole. Híjole. No me deshaz. ¿Por qué no te llevaste a la Miss Fortune o no sé? Híjole. 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 ¿Cómo empezaste el Joe que te trajo a LoL? ¿Cómo empezaste en LoL? No, creo que comencé como hace un mes y medio ya. Un mes y medio y cien victorias. Estabas bici entonces. No, que va, no juego mucho. Solo juego ocho horas diarias. Ojo. No. Mi feliz apenas llevaba tres días y ya tenía tres victorias, no digo, trescientas victorias. Mame. Yo llevo dos meses. Dos meses ya aquí. Yo ya tengo, yo ya voy para dos años. No. Yo apenas llevo tres meses que empecé a jugar. Pero ¿cuál fue tu inspiración de jugar LoL? ¿Cómo lo descubriste o qué, Joe? Ah, un amigo, un amigo español. Me dijo que jugara con él y pues jugué. Y desde ahí pues le metí mano, me gustó el juego. ¡Oh! ¿Le metí mano? ¿A quién al amigo o al juego? Tuvo amores con el juego, cámara. Al amigo o al amigo, ¿a quién le metiste mano, Joe? Al juego. Bueno, pues, el mío fue porque Sayanay me metió en eso. ¿Y tú, Rockan, cómo conociste el juego? Buenísima. Yo lo iba a decir, pero bueno. Yo lo conocí en publicidad de una página y le di click. Y como no tenía nada que hacer, era una página así de jueguitos. Creo que era juegos, juegos, no sé qué cochinada. Y ahí lo vi en League of Legends y dije, ay, sabré qué pedo. No, macho. ¿Y tú, Jackie? ¿Yo? Yo viendo a Joe y a Cracker. ¡Ah! El acarreado, ¿no? Hubieses inventado una historia así como el Kha'Zix, no sé. El Kha'Zix el inventado. ¡Chin! Tienen un boli-jungla, eh. Boli-jungla contra boli-jungla. Jax, Lux, Zona, GG. Y si se va Jax a top, ya perdí. Esto está bien perdido. ¿Pero tú vas mid? ¿Voy mid? No, perfecto. Contra Lux. No, Lux me va de... ¡Parguémonos! De azar, con su... Esta cosa de alentizarme. Esto está bien perdido, eh. Tiene una composición de equipos Uyuyuyi, papirrín. ¿Sabes? ¿Cuál es el azul y el me encargo el rojo? Es perfecta esa combinación de equipos. Oye, Faye, el boli se usa mal, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que te iba a decir para poder esparmear la W desde el inicio con el Kha'Zix el mid, pero no. No, no, el boli sí. Es que al principio lo necesito ya del tercero, ya te lo desplegalo ahí. Ok. ¡Wow, eh! Tienes 80. Tienen la combinación de equipos perfecta. Un soporte. Tienes la razón, están perfectos. ¡Guau! Aquí están, aquí están, aquí están. Van a invadir. Van a invadir. No, no vayan a nada, no vayan a nada. No, vamos con ustedes, nada más. Te van a querer invadir ahorita a ti. Cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado ahí, cuidado ahí. Ya me quedé en este arbusto por si quieran invadir o cosas así. Uy, 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 uy. Ando estar en este bush. No, no me digas. Sí, están ahí, estoy casi seguro. ¿Quieren que me lance? ¿Será porque había tirado un pájaro ahí? Eclipse, eclipse lunar. No, no sé, no vi tu pájaro, pero... No, no sé, no vi tu pájaro, pero... A ver, déjeme ver la luna prima. ¡Oh, la luna está roja, la luna está roja! Sí, nos vamos a morir todos, los coreanos ya atacaron, güey. ¿En serio? ¿Está roja, no? Joe, ayúdame con el rojo rápido. Que la malita Kaylin ya puso dos trampas. ¿A poco los coreanos ya lanzaron bombas? Go, go. No, no, Kaylin. ¿Ah, sí? ¿Qué es un tren, no? No, aquí es un chingo de trama. ¡Ya, ya, ya, ya! Gracias, gracias, gracias. ¡Jo, jo, jo! Aquí la Lux. Es tan interesante esta guerra, ¿no? Sin es Mike. Sin es Mike, ¿eh? Usa un ninja, ninja, usa toda tu maná. La Lux suena muy bien, ¿eh? No, el maná no nos ocupa un gato. No, úsalo todo, úsalo todo. Ah, tú dices porque tienes el... El... ¿Qué? Sí, eso sí, ¿no? Sí, sí. Sí, yo también tengo rango. Y no, no digas tragedias, ¿viste lo que le quité? La tienes muy difícil, ¿eh, Jax? Tú, G, porque Jax, uff. Despedazen un toque y te lentiza. Ven por este lado. Ven por este lado. Ven por este lado. En bot no, en bot no empujen, no empujen, porque no voy a poder ir a ganchear. ¡No, no, no, corre! Sabes que agarre, ¿no? ¿Sabes que agarre, no? Me bajaste muchísimo. No, es que bien. Voy a gankarte aquí ahorita, ¿eh? Atento, Kha'Zix. Atento. Entonces ya saco la habilidad de bricca. Retrocede un poco, retrocede un poco. Sí, voy a dejar que los minions ahí se... Se despoposen. Vale, no viene nadie. Probablemente tenga guard. Sí, tiene guard. Wow, ese fue. Y es que no tengo ignite porque se va a rir. Retrocede un poco, retrocede un poco. Eso es, eso es. Eso es. Tienen guard aquí. Ahí tienen que llegar. Tienen guard ahí. Cuidado. Ahora, ya, ya. Ahí está ahí, ya. Medica. Medica. Buen flash, buen flash. Atrás, 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 buen flash. Sí, que se le alcanzó a pegar. Ahorita, como se descuide. Ahorita la volvemos a gankear ahorita en un segundo. Perfecto, voy a dejar que siga avance. Exactamente. Ahorita la vamos a agarrar ahí. Vamos, aquí tienen guard. Cuidado. Déjala que empuje. Vamos a darle largo porque yo estoy bien. ¡Ah, mira! Vamos, 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 vamos. La agarra, la agarra, la agarra, soy tele-sealco. Déjate que avance, déjate que avance, déjate que avance, déjate que avance, déjate que avance. Déjate que avance. Ahorita que saqué el combo, el del link. A la Caitlyn le despegamos bien, eh. La Lux ahí, en plan gritándome. Cuidado, Caitlyn. ¡Ah, tiene! ¡Curre, trose, de re, trose, de que no te baje mucho, chacón. Vamos por él. Normalmente se esperan a que regrese a la jungla y todos. ¡Córrele, córrele! ¡Ay, no digas tragedia! Ahorita le vamos a dar. Tienes tu cuy todo el rollo. ¡Córrele, córrele, córrele! Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo. ¡ aguantame que podemos gankearla aquí a la lux a ver si hacemos algo no debe tener flash no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas entonces deja ver que cargue la mana vamos a guardo vamos a guardo ya me voy voy a seguir un poquito en la humilde ahorita voy a gankear a bot o de hecho creo que voy a ir directo a bot como van en bot como van en bot mal 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 buena 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 nomás aguantenme ahí ahorita compro mis botitas y nada de hecho vamos bien nomás por ese gan que nos hicieron pero compren wards como no los van a gankear no digas ya tengo ya tengo dos puede que las agarremos puede que agarre una la agarro o que voy rápido a base que necesito mana achi vente achi vamonos donde deja ir no te vayas no te vayas vamos por la lux aguanta 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 mira 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 no tengo nada de mana osea no la voy a matar no corre 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 no no vente porque puede estar el otro ahí vamos 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 ahí esta ahora si voy por mana es que digo no tengo nada de mana ya se no mas era para los sustos ahi caí siempre en la trampa no digas que bot retrocedan porque no tengo mana voy por mis botas además tienen tienen aquí guardián si yo tambien quiero uno voy a comprar las botas te viste de haber puesto esta wards aquí cuando la planta con la piscina instinto con la ping guard puedo ver las otras guard verdad si si ok compre una feina para que la ponte a que era gusto wey no no gasté tu dinero en el ente tampoco en muchas de esas de porque no nada mas compré una con el excedente pero no manches el el ya que tiene mucha resistencia en donde esta muy buena el joe zona 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 abajo como están voy 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 para allá voy para allá dejad de limpiar aquí porque los pingues bajan mucho también tienes tres segundos ya me vieron creo no 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 viene boliver viene boliver aquí esta boliver conmigo tienen wards tienen wards ah tienen wards good bye mona les voy a llegar de aca quédate atras quédate atras quédate atras quédate atras quédate atras joe exactamente muy buena cuidado casi que se ya me la viole ya me la viole no si tiene si tiene no se pero ya me viole a la lux tienen wards en todos lados muy buena tengo ganas de aplicarles un ganga al estilo aimet pakachi si si mira les voy a llegar de por aquí meto un flash y le damos pero ustedes tienen pueden hacer dive si o no ah no el el de hecho el el jackie ya tiene muy poca vida ya ha regresado base creo si es ok necesito que empujen necesito que empujen lo mas que puedan empujen empujen todo lo que puedan todo lo que puedan pero creo que va a ser el otro porque osea el jackie todavía no esta ah no manches vamos por la lux entonces la lux ya no tiene guarda ahí fey me la acabo de romper muy buena la pink vamos llegando entonces retroceda un poco retroceda un poco si voy a ver que mate a lo mismo uy como que esta lux esta muy pavisima no no sabe ni que onda retroceda un poco vamos vamos si la agarra ya ripaste no ahí viene el boli vamonos atras vamonos atras vamos atras retrocede 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 nos matan nos matan era para encargar mi vida no si les ganabamos viste cuanta vida le bajé al boli atrás 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 bueno me voy a la cara que pasa con el jackie 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 19 19 20 21 20 21 vamos a ver si gankemos esto no se puede decir que esto no se puede decir que se quiere decir que esto no se puede decir que esto no es muy difícil es que no es muy bien Corre, 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 viene casi Vente, vente Viene casi, yo soy el que equivoco Corrieron, corrieron Ey, fíjate la jungla de nosotros también Que creo que este más aquí anda Eh, ¿quién? No, el boli está abajo, el boli está abajo Ah, va para allá No, dejes de farmear mucho al Jack Después se pone macabro Y hasta tres de nosotros se echa, yo creo No, 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 vamos por ellos Vamos por ellos, vamos por ellos Hay que dar boli Hay que dar boli ¿Qué pasa ahí? No sé No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Baja Khajix, baja Khajix Baja ahí, le das a la A la Catelyn La Catelyn, guazona La Ketren, la Ketren, la Ketren, baja, 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 baja. Ahí voy, ahí voy. Pongo mi R inmediatamente. Vale, 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 vamos, 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 vamos. No, le doy al Bolli. Ah, sí, el Bolli sí lo mata. No, atrás, 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 atrás. Ya voy por las otras. A la otra. A la otra. A la zona, a la zona, a la zona. Bien, perfecto. El Bolli ya está a tiro. Vámonos, ya me voy a mid. El Bolli ya está a tiro, se fue a tiro el Bolli. Qué buena. Creen que, ay, que si yo digo, güey, si la flecha esa no la fallaba ni por obra del Espíritu Santo, güey. Jajaja, de mi pico. Amén. Y le dan, ¿no? Voy por un Frozen. Yo digo que el problema de que antes perdíamos era porque siempre hacíamos lo que queríamos todos. No, es que la, en el juego, es que el juego es como, es un juego de comunicación. Tienes que, de hecho, es un juego de estrategia. En bot, como van, tiran la torre, no, tal va el Ramos. No sé, Jackie le está pegando duro ahí. Tienes teleport tú, Joe. No, 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 no. Corre. Ahí está, ya la 3 es el segundo. ¿Qué es el Jax? No lo puedo creer. Sí, güey. Es que aquí los dos estamos, al menos, como locos, no, güey. Sí, 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 está bien, está bien. Pero, ahorita que me mató, tomó ventaja. ¿Y lo puedes jalar tantito? ¿Lo puedes jalar? Ahí está. Ah, se muere. Ahí está. No, no se muere, es mío. Sí se muere. Sí se muere. Me mató la luz con su dulce. No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. No le vas a dar. No, él, él, él es mortal. No, 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 no. Oigan, agua, mí, agua, mí, agua, mí, me mataron, eh. Ahí va el boli. Me ganqué o como, ya no tenía agua, me ganquéaron. Avance de más. Pero igual está seguro. Aparte, ya tengo un montón de dinero. Ya ahorita me pongo loco. Eh, wey, Jackie no sea tan agresivo. Ah, Jackie ya no está más llamado o qué? Ah, su mecha. Sí. Ah, su mecha. Pasiva OP, pasiva OP. No, no diga a la fría. No, no diga a la fría. Necesito mi crítico, ven ya. No, no diga a la fría. ¿Qué supone esa Lux, eh? Pues nada, no, no, no. Esa última y mueres, eh. Ana, yo ya. Ya ahorita voy a defender, mira, aguántale. Pues ve brincando porque te tiran la torre desde ya. Güey, pero no entiendo cómo se pidió tan rápido, güey. ¿Cómo? ¿Ya tienes tu última y verdad ahí aquí? Cuidado, Joe, que te puede llegar el boli, eh. Date de poner una guarda ahí. Ah, cierto. ¿Cuánto falta para que tiren bot? No sé, pero ya deberían de me haber metido presión ahí en bot. Que necesitamos ese oro. Y necesitamos que la de carry suba a mil ya para lanzar. Tienen ultimate. Es que necesitamos matarlo y como está gankeando constantemente el... Bolívar aquí. No tienen guarda ahorita ahí, eh. Y cuidado, G, porque si Jax no empuja, quiere decir que el boli anda cerca. No, pero es que no tiene vida, por eso. Ah, bueno. Faye, ya me violé, Mid. No, no, no. Me faltaron dos. Y ahí viene boli de nuevo. Corre, corre, corre. Ya casi me vio lo Mid. Ya casi me vio lo Mid. No sé si arriesgarme a matarlo, a ver. Ahí voy a llegar, solo que hasta ahí un momentito y voy llegando. Vamos, 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 vamos. ¡Guau, eh! Corre, corre, corre. Es que ya he tirado la torreta. Yo también lo puedo. Espérame. Jax, sigue ahí. No lo ves, ya se fue. No sé, no sé, se descubre de nuevo la torre. Ya viste la torreta, Faye, Mid, de Mid. Mira. Voy llegando, ahí está. No tiene vida, es que el problema es su stun. Sí, ese es su problema, que me stunea, ulti. Lo puedo tirar yo con mi ulti. Yo voy, ve, ve, ese es el problema. Vamos, a ver, eso la asesquería. Corre, 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 corre. Muy buena, muy buena. Oye, deberías de verme, corre. Quítate, vete, vete. Vete, vete, vete. ¡Loca! No, no, deja que venía ahí, hermano. A la torre. Deja que me la echo, deja que me la echo, deja que me la echo. Bueno, bueno, bueno. Me la echo, que me la tiramos. No, ya moriste, güey. No digas que lo que digas. No, no muero. Ya, pero ya... No, como doble, o sea, por favor. Si estamos ganando oro aquí, ¿por qué lo destruirán ustedes? Lo que no entiendo. ¿Dónde? Yo destruí mid. Pero y esas dos kills, si destruyes mid, pero se llevan dos kills. O sea, qué onda. Pero a mí no me hicieron doble. Típico que están valiendo puros frijoles fritos. Destruíse mid y destruyeron a nosotros. ¿Qué ganamos? Nada. No ganamos nada. Cuidado, bot, cuidado, bot. De hecho, hoy vienen ya. Sexo. No ven, no me cae nada malo, un poco ayuda. Ahorita voy llegando. Voy para allá. ¿A quién quieres, a quién quieres? Ah, esta, quiero. Yo sano tu última y en ti, así que... Voy llegando. Espero que no tengan Guardia. Llego que llego, eh. Llego que llego, llego que llego. Ah, córrele. 8, 7, 6, no aguantas. 6, 5, 4, 3, 4, 4, 3... Córrele, córrele, córrele. Me las guataquear, me las guataquear, me las guataquear. Ya la tienes para atrás, ahí está. Es tuya. Ahí está. Vamos. Hay agua de la. Todos adelantan. Todos adelantan. Todos adelantan. Ya, ya, ya. Ya se cayó esta tormentora. Se activa. Wow, no me... No, ya deje, claro. Si me acerco porque... Métale, métale. Atrás, atrás, atrás. Sí, esto puede ser fuerte. Wow, ese Bolívar, eh. Atrás todos, vayanse todos, vayanse todos. Carga. Cuidado. Tú, G, que te llega Lux. Ey, estamos peligrando esto ya. ¿Quién me puede ayudar aquí? Jax, trata de ir arriba, trata de ir arriba. Uy, están súper fuertes. Y el Kha'Zix, yo te destruyendo ahí, muy buena. Ahora vete, vete, vete. Sí, ya me voy. Ya está tres toques de esta torre. O sea, vamos con una de Kha'Zix. Bueno, ahí quédate nomás. Kha'Zix, vente para acá, vente para acá. Sí, ya voy, ya voy, ya voy para allá. Sí, sí nos las violamos, pero serían pocos looks. Tengo que esperar a que tire su... su Q. Tengo que pegarle la leche en la mema si quieren... Ahí está, ahí está. Ah, muérete, te muérete. Serga. Huevo, es el otro, no me dejes ir. No lo dejes ir, ya se murió. Buena, buena, buena. ¿Por qué no te dejas que lo mataba? ¿Por qué no le pillaste? Bien, Faye, bien. Ey, ey, la de Mid, de Mid. Ya la voy a Mid. Ey, Faye, de ahí no la rifamos. O sea, estuvo perfecto eso. Déjame encarnar, espérate, déjame encarnar. La Lux está molesta conmigo de la verdad, es que puro a ella me la estoy gankeando. Loco. Tú no sabes. Porque sí, me está diciendo, wey, no ir. Qué onda abajo, qué onda abajo. Muy buena. Sería malo. Qué pasó abajo, qué pasó un bot. Nada, wey, no pasa nada. Corre, 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 corre. Mira, Keiting, Keiting, Keiting. Ahí está la Keiting. No, pero esta zona, Ramos, esta zona. No, espérate, 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 que vamos llegando ahí todos. Voy o no voy, voy o no voy. Eh, no, sí, sí. Cúrate aquí, no tengo nada. Vente, 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 vente. Vamos, vamos todos. Ya ahí voy, ya ahí voy, ya ahí voy. Voy atrás de Yoki. Vamos todos. De Jackie, perdón. Jackie, Jackie, ponte acá en el bus, en el bus. Espérenme, esperen a que llegue, esperen a que llegue. Deben de tener guarda ahí, si ya los vieron a los dos. No digan traje. Sí. Cómo lanzaron esos. Sí, me duele que regresaron. Voy a regresarme a parmear. Aquí está la luz. No, ya los agarraron, ya valieron roña. Ya me agarró, Jax. He ido. Gastó su ulti, no vayan. Nos llegaron por atrás. No la vi, no la vi. Vente, 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 que ahí va Jax, ahí van todos. Aguas, 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 aguas. Güey, es que el Jax, güey, no. Y el Jax está fideadón, eh. Aguas, aguas. Ahí están todos. ¿Pinfight? Sí. Ahorita, foco Jax, foco. Bueno, es que también tenemos que hacerle el foco, se la log. Mira, 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 mira. No digas tragedias. Ese Jax estás que muera la luz, se muera la luz. Peléna, peléna. Peléna, peléna, peléna. Peléna, peléna, peléna. Peléna, peléna. Peléna, peléna. Peléna, peléna. Vente, 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 vente. No digas tragedias ese Jax. Qué rayos. Ya se murió de comida. Qué rayos. ¡Woooh! 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 Es que aparte no tenía Ultimate tampoco. Pudimos a... ¡Woooh! 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 Como rayos de que no. Hay que tratar de... ¿Quién se hizo dragón? Ellos. Ey, ¿sabes qué? Necesito a tumbar la torre de bot y irme corriendo. Asha, vente a agarrar el red. Estoy con Jackie. Jackie, regrésate. Estamos tú y yo. Ellos están apareciendo apenas. O sea, todos están allá. Mientras ya. Yo quiero por vos. No tiene nada. Ahí está el Jax. Está el Jax en top. O sea, el más poderoso está en top. Si nos vamos por mid. Si, si nos vamos por todos ellos, ahorita los matamos. Vámonos. Si no está Jax ahí, se los despedazamos. ¿Seguro? Sí, seguro. Yo inicio, yo inicio, yo inicio. Ok. Espérame, espérame. Por atrás. Yo le llevo por atrás con el ulti. Ok. Le pegué, le pegué, le pegué, le pegué. Vamos. Buena, 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 buena. Uy, ¿viste eso? El otro, el otro, el otro. Vamos, vamos, vamos. Ahí ve el Jax. Ahí ve el Jax. Ahí ve el Jax. Ahí ve el Jax. No, el Jax, ya somos varios. No creo que lo haga ya. Bien, ahora yo ataco por aquí para nuestra boli. Carguen al boli. Carguen al boli. Carguen al boli. No, no, no. Ya lárguense. Lárguense de ahí. Estuvo perfecto. El Jax está ahí. Cuidado allí, cuidado allí. Espérate, espérate, espérate. Que se fue para allá. Espérate. Fue contigo sí o no? Para darle al Jax. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. No manches. A la Kate la despedacé en dos segundos. Sí, es que a esta torre ya no le queda nada. No, no, no. Aquí está el Jax, aquí está el Jax. Focus, Jax. Aquí está el Jax. Oh, no manches. Baja allí, baja allí, baja allí, baja allí. Espérate, espérate. Es que esta torre se me la quiero echar también la otra. Bueno, bueno, bueno. Que se la eche, que se la eche. Vamos a mid y dejen al Joe solo ahí en top, entonces. Eh, eh, eh. Solo distraiganlo, solo distraiganlo ahí. Sí, sí, está bien. Avance a mid como si la fuéramos a destruir ya. No, ya le llegaron a Jackie. No, no sé quién es. Cárgate. Cárgate. Vamos, vamos por ellos. Vamos por ellos arriba. Vamos por ellos arriba. Vamos por ellos, pero ya. Jackie, ven. No, regresen, regresen, ya. Merda. Hay que arre mi blood, iba a ser otro. No salió. Para el otro mejor si te viene con nosotros. Ya salió, ya salió, ya salió. Vámonos, 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 vámonos. El blue. Eh, Jackie, vete de ahí. Casi. Ahí. No, ya se murió. Ya se murió, ya se murió. No se salva. No se salvan los minions. Los minions. Los minions. Vamos, rápido, rápido. No le dio esa cosa, güey. Oh, sí se fue. Oye, vamos mucho, ya hay que hacerte el tanque bruto ya. Ya estoy perfecto. No, no he formigado nada, no he formigado nada. Ahí viene Bolli, Tainer. Ah, güey, aquí va a haber tiempo ahí, ve. Cuidado ahí. Ya estoy aquí atrás de la torreta, ya estoy atrás de la torreta. Sí, espere, espere, pero una vez que la tenga, me voy. Eh, pasiva, tiene la puerta. Pues 22. No pasen de aquí, a mi torreta no le van a dejar la vida. Es la de Karris atrasito de nosotros. Tenemos que hacerle focus al Karris y a Lux de siempre, 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 siempre. Son el problema, el Jax. Oh, el Jax también. Ya sé, pero es que si le hacemos focus al Jax, nos mata a Lux y nos mata, nos mata. Farmeate eso rápido. El problema es que si le hacemos el focus al Jax, nos van a destrozar y yo voy muy fuerte. Eh, necesitamos esta torre, vamos todos. Vamos, no la han destruido. Yo lo puedo hacer, yo solo lo creo. Yo lo puedo hacer, yo solo lo creo. Vamos por Mid. Vamos, el Jax está allá. Si hay alguien me lo tanqueo yo, pero esta torre se cae. Ah, no tiene nada, güey, de todas maneras. No hay nadie que irme. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos por Mid, por Dragón, ¿no? No, espérense. Por nuestra cumbra mejor. No, porque si se meten ahí, si se meten ahí, nos despedazan. Si, ahora el Jax sigue avanzando. El Jax sigue avanzando. No, 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 si, 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 hágale, Dragón. Está lejos. Ok. Rápido, 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 si vienes el Mike. Ya, vamos cuando. Vámonos. Vámonos. ¿Eh? Hey, destruye mis vientos, vientos, vientos. Corre, 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 vente, 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 vente. GG hacia acá, hacia acá, hacia acá. Hacia su jungla, hacia su jungla. Ah, ya se murió. Me salieron allá. Corre, corre, vamos hacia acá. Ah, ya se murió. No, no, no. Lárguense, 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 lárguense. Corran todos, corran todos. Muy buena. Nos cayó el ruido de 19. Ahí viene Jax, viene Jax, viene Jax, viene Jax, viene Jax. No, 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 pero tú necesitas... Cuidado, cuidado, cuidado. Guau, eh, bajó mucho. Me despedazo. A ver, empuja la línea, empuja esa línea, este, tú, Feynman. Empuja la línea. No, 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 para allá no. No, para allá no casi, espérate. Cuidado, eh. No, no, yo sé que no, yo sé que no, yo sé que no. No sé, no sé si estén por aquí. Compran Wards. De hecho, ya hay que ponerlas. Probablemente si quieran hacer varón ahorita. Sí. Voy a poner más macabro. No aguanten, no aguanten. Oigan, ¿cómo el Jax subió tan rápido de nivel? Oigan, es que Jax es... Es que Jax con muy poquitos ítems, de todas maneras te despedazo. Espera, déjame por esta línea también. Línea de arriba, a ver cómo estamos allá. Ramos, vete por una... Por una Warmo o así. Sí, ¿de qué es eso o no? No tengo dinero. Necesita el... 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 Acá, no estaban esperando. No... Aguad, aguad, aguad. Aguad, aguad. No tengo leyendo. Güey, no me compraré. Compren unas Wards, ¿quién las compra? Aquí vienen todos en Mii D. No no no, vete vete, Roka. Si te agarra, no te Bishop. Es que tenemos que sacar una Team Fight, donde matemos a Luxi y a Kaeden. De seguida con esta... Hay que agarrarlas separadas a esas dos. Exactamente en lo que es lo que me ha dado más que un lugar para que lo hace mucha vida para entrar a otro si es lo que está haciendo desde hace rato pero es que me dio a mí siempre se mete en el trabajo no hago un soporte de esos que dan vida en sí rezar de cala recalaban por ti con pereza de pereza de pereza de pene si vamos por ti en lo que se regresa bueno estamos en la parte de trabajo no una guarda del bar pero no vamos todos juntos ya tiene no hayan con una zona de la gente que está en la gente que está en la gente que está en la red puede ser bien pero vamos a ver no sé no no el de muerte súbita ni corre 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 nos ha pensábamos todos el domingo que ha dado a ver por el buena buena que todos por el momento por eso no manches ve el bot como vamos a hacer esta roña se ve dificil esta dificil porque esta mejor porque su soporte uy no va a ser un problemon despues empuja esa linea no 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 puede porque ellos estan muy es que si me agarran voy a morir no 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 estas en medio perdon solo empuja la tanda pero de en medio a donde esta Asche pero es que puede estar ahi y el boli corre muy rapido ese es el problema boli el jacks ya tiene la trinidad y la hashtag no manches esto se va a poner muy poderoso es que igual pueden tener wars en todo eso porque son anda por ahi igual y son creo que tienen ya el sidestone ehh 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 y falle en el medio que raios active mi ulti adios me mataron ya me violaron me no no hay forma lo mate lo mate lo mate lo mate hola dale 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 ayuda Asche ayuda a la lux a la lux a zona zona eso a zona atrás Asche atrás Asche atrás Asche es que ya moriste no lo puedo creer es que me confundi ahi dale allí dale allí ahí esta se fue a torres sacale los frijoles ahi es que la neta si la ganamos pero necesitamos hacerlo no hay problema si si destruye el inhibitor destruye el inhibitor destruye el inhibitor destruye el inhibitor lárgate 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 muy buena asi la matas tambien si regresate y la matas no porque ya va a aparecer ya vete ya vete vamos con G todos con G todos con G en lo que aparecen la van a querer chasear allí es un arma de doble filo esto que vamos a hacer ahorita tenemos que empujar bot o o por eso les digo que mantengan una linea ahi porque yo voy a tener una dispeccion yo tengo el teleport que es de la que voy a hacer deberias de teleportar aqui y jodermos este man exactamente vamos a empujar vamos a empujar tambien es hey la lux esta bien emputada si lleva dos horas solamente vamos vamos esperate no te muevas mucho ahi lo tienes ya 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 matenlo matenlo no 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 boli no lo van a matar boli no lo van a matar no le den al tanque como le van a dar al tanque no 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 a Caitlyn a Caitlyn ahi esta Caitlyn wow doble yo ya me largo de aqui la recamos ahí bien gacho ay no digas tragedias ay no digas tragedias oye el peymeth ve ya vete peymeth vete corriendo ahi estan ahi estan vete 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 los vas a enfrentar no no vete 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 no tiene nada de vida hey tu si te haces la triple y ahí no si si se la hace no se si se la hace me voy a laijan ni ni ya no 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 ha mi no 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 ni no no lo rota ah si murió ya el jefe dale dale por ahi ustedes denle por ahi si tu vete a mi tu vete a mi el jefe el jefe chinga en la hey cómprate como se llama el jungle gun correle correle yo te cuero correle espera espera que es la linea ahi ahi esta Lucy en medio los esta chaseando los esta siguiendo vamos por el espújense la linea ahi porque una vez que van estos niños ahi yo me voy a echar a estos grandes pero quiero que mantengan a Lucy distraida ya salio verdad ya salio verdad pelense 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 corre corre casi no no tengo para no tengo para brincar no tengo para brincar yo te voy a llegar que paso no compre randuin el te va a proteger contra jacks randuin si activa tu pasivo en la teamfa y ya damelo damelo se murió a esta puta ahi esta ay pinche jacks de miercoles ahi viene corre corre brinca 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 si adios mijo porque ese si me iba a tener tenemos que empujar bot o no 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 es que ya nos ganan en kills eh deberíamos traer un tanque puro ya si de hecho no tengo tanque no he formado nada solo a ahi le compra la warmorks y junglea o no se así tenemos que de alguna forma empujar bot de ya destruir esa torre y a otro inhibidor porque si les respale al inhibidor nos van a desplazar ya vieron a la katyn empujala empujala ahi tu ahi a la katyn ramos a la katyn ramos wey no les deje nada de los de los bot a los contrarios porque nos meten la riada eh ahi voy yo ahi va para y medio el 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 jack vamos por galen y y y y zona corran 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 zona cuidado que hay paparin y medio el jack ahí es jack así es ahí es jacks oye estamos jugando como los pros la verdad corran 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 no 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 se queden no se queden Si, si, si. Me mata, me mata, me mata. Me mata. La Luz mete bastante bien. Hay que cubrir aquí, hay que cubrir la torreta. Es que su combinación de equipos está muy macabra. G, vete directo por el inhibitor, no mates minions, directo, directo. Me mata, me mata, me mata. Oh, el inhibitor, oh, pensaba que... No, no mames. Pero de ya, de ya. Ah, si, si lo destruí el video. Muy buena, muy buena, muy buena. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. No, ya te viene por aquí, vas a morir tú. Ah, no, ya no. ¿Sabes qué deberían de ser? Mira, ponemos una guarda aquí. No creo que tarden mucho en hacerse el Baron ellos ya. De hecho. Eso es buena, buena. ¿Qué? ¿Y esos picos? No, es que a este peli te voltea el juego, güey. No, es que haz de cuenta que lo volteé y... volteé hacia donde estaba y de repente me lanzó esa... De la arañita, nada, me volvió un poquito. Vente, G, que no van a tardar en... No van a tardar en... en... G, la Caitlyn está por su jungla. Voy a ayudar allí, voy a ayudar allí, por los que pueda... Ey, si los matan a los dos, perdemos, eh. Sí, de hecho, perdemos la partida. Cuidado, no sé, deben de tener... Ellos probablemente ya tengan wars ahí, así que cuidado. Vente, G, vente, vente, regresate, regresate, vamos a mid. El Jax es el... ¡Boli! Es que el Jax nada más nos está cazando. A la hora de la Teamfight va a estar muy cañona con la zona, con Jax... El Jax... Miren por mí. Todos esos. Miren por mí. Vamos atrás. No, quita el Jax, quita el Jax. Ahí está el Jax, ahí está el Jax. Con eso, saquen la Teamfight con eso. Saquen la Teamfight, con eso no me van a despedir. Ya, ya, ya maté, ya maté a Lux. Lux, se muere, Lux, se muere, Lux, se muere. ¡No! ¡Saquen, saquen, saquen, saquen! Sí, vamos. No se va, no se va. De mí no se me va como se me va a ir a mil. De mí no se me va tampoco. Buena. ¿Todos muertos? Ya. Sí, casi ya. No, falta Jax, falta Jax. Déjame llenar la vida. Déjame llenar la vida. Déjame llenar la vida. Vamos, vamos, vamos. Ya ahí, que la tanque ramos, que la tanque ramos. ¿Ya qué? Perfecto. ¡Viene Jax, viene Jax! Todos por Jax, todos por Jax. Mátenlo, mátenlo. La torre, papá. Buena. Buena. Ya, ya ganamos, wey. Mira la torre, mira la torre del otro lado, papá. Mira la torre. A ver. Buena. No, no está aquí, no está aquí. No, no está aquí. No, no está aquí. No está aquí. No hace falta, no hace falta. Sí, sí, sí. No está bien. ¡Buenas partidas! Bueno señores, Jiki. Me enflata. La verdad ganamos por comunicación, no por otra cosa. Excelente partida. Excelente. ¿Estabas grabando, wey? Sí, está grabada. Hijo de su pinche. La victoria imposible I love it ¿En dónde eres? Muy buena, muy buena Y pues bueno gente, ya saben, estaba todo controlado Estaba todo bajo control Estabas perdiendo por un montón de kills Perdimos, de hecho, las kills No, pero es que todo estaba todo bajo control No mames, terminé con una mana Una puta semana No, bajo control Muy buena, y pues bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Chao